Hola, yo soy Ricky Blue y hoy estoy aquí para dejar que una señorita me meta el dedo sin siquiera brindarme una cervecita o un vino. No, hoy estoy aquí en Urologos y Asociados para hacerme mi primer examen de próstata en toda mi vida. Voy donde la doctora Celeste Alston. Ella me va a examinar y a decirme qué tal está mi próstata. Total, es un examen sencillo, ella dijo que es rápido, así es que vamos a verlo ya. Aquí estamos con la doctora Celeste Alston. Venimos para el gran día, el examen de la próstata. Pero primero vamos a preguntarle a la doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene un hombre ante el cáncer en la próstata? Como factores de riesgo hay reconocidos tres factores importantes. Uno es la edad, a partir de los 40 años comienza a aumentar el riesgo, pero el número se hace mayor en el grupo que tiene por arriba de 55 años. Otro factor de riesgo importante es la raza. La raza negra tiene mayor predisposición a desarrollar cáncer de próstata y el otro es la herencia. Aparte de esto, también hay que considerar los factores relacionados con la dieta. No está identificado como un factor clásico del cáncer de próstata, pero sí se ha visto que los pacientes obesos o con sobrepeso pueden tener más tendencia a desarrollar cáncer. ¿Cuál es el tratamiento a seguir una vez que es detectado el cáncer en la próstata? Si queremos hablar de intención curativa, o sea, de curar a un paciente por cáncer de próstata y el tumor lo detectamos a tiempo, que es por eso que usted está aquí, lo que se hace inicialmente es una cirugía. Remover la próstata con el tumor sin dejar márgenes de tumor. Esto tiene un 98% de curación si detectamos el cáncer a tiempo. No da ningún síntoma. Cuando usted tiene síntomas del cáncer de próstata, es porque ya el cáncer de próstata es un tumor muy grande. También hay casos de tumores que se detectan, tumores muy pequeños, en pacientes que son mayores, en los que no vale la pena hacer un tratamiento grande como una cirugía radical. En esos pacientes simplemente podemos observarlos o dar algún tipo de tratamiento paliativo como tratamiento hormonal. ¿Con qué frecuencia debemos venir aquí a hacernos el examen de próstata? ¿Anualmente? ¿Cada dos años? ¿Cada seis meses? En general debe ser una vez al año después de los 40 años. Pero pues ya le digo, no todos en casilla para todo el mundo igual. Hay ciertas condiciones que pueden hacer variar si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata importante, si ya es un paciente por arriba de los 55 años, pues debe estar todos los años aquí. Si es un paciente joven en el que su primer examen es una próstata completamente normal y tiene un PSA por debajo de 0.5, ese es un paciente que puede venir cada dos años o cada tres años y no tiene ningún antecedente o factor de riesgo. Miren, otra razón importante por la cual yo vine donde la doctora Alston es su dedo. Delgado, fino, no va a molestar, ¿verdad? Este es el izquierdo. Ah, bueno, más chiquito. Hay que aprovechar la oportunidad que este mes de octubre es el mes de campaña de cáncer de las mamas. También el de los testículos y, ¿por qué no? El de la próstata. Así que debe ser el mes donde nos chequeamos anualmente. Bueno, creo que ahora sí vamos para el otro cuarto. Adelante. Bien, ahora vamos a examinar a nuestro paciente, vamos a hacer el examen transrectal de la próstata y en un segundito, pues, en 5 o 10 segunditos que demora el examen, él les va a dar sus impresiones. Ay, me siento sucio. Mentira, es un examen súper sencillo. La verdad que mi opinión no solo no duele, sino hasta se puede decir que fue algo placentero. Le dije a la doctora que voy a venir semanalmente a chequearme para mantener un equilibrio adecuado. Háganse su examen de la próstata, no duele para nada y además puede salvarles la vida. Así es que, no sean tontos, vayan a su urólogo de confianza o vengan donde la doctora del dedo pequeño, la doctora Celeste Alston. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!